¡Buena gente! ¿Cómo están mi gente rocanrolera? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo primero que hacemos cuando agarramos la guitarra? Ya sabemos, muchachos, calentamos. Una calentadita siempre, a los tiempos, a los tiempos que nos vemos, muchachos. ¡Cachorros! Vamos con un temita que me están pidiendo en ese tiempo. De la banda peruana Haas Personalidad. Ese tema es muy bueno, muy bueno. Y es el contrafácil, se lo voy a pasar ya para que lo puedan aprender. Una más para el repertorio, ¿no? Vamos, vamos. Esa guitarra limpia, está en Fa menor sostenido. ¿Ya? Ya, Fa menor y hay una parte que es esta guitarra distorsionada, ¿no? En esta distorsión, ¿ya? Vamos. En el principio, en principio, ¿ya? Lento como simple, ¿ya? En el principio, ¿ya? En la entrada, pues, este es, este... En en.... Fa menor sostenido, con teclado, ¿ya? Fa menor sostenido La mayor Si mayor Vuelve a la Esa es la introducción En el clavo del teclado Eso es lo que hace la introducción Y después ya viene la guitarra Y eso es nada Eso lo hace Sol sostenido Acá menor Acá hacía Y se va a Fa sostenido Bueno, menor O sea Ya, acá Acá Y termina acá en Do mayor Ya Mira acá Sol menor sostenido Para lo que choque Están aprendiendo Yo soy de suscriptores Un poco más lento Miren acá De contra, sencillo Y eso lo hace en la parte del solo también Después en la parte intermedia Ya, y después la estrofa ya cantada Son las mismas notas en la introducción Miren Y en cambio Mi mayor Y si, ¿no? Solamente hay que variar el mi mayor Luego, ¿no? Desde el principio otra vez Este es uno de los otros como los demás Son curados como los demás En cambio A cambio El Fa ya no es Fa menor sostenido Si no, eso fue mayor sostenido Una vuelta más Porque todas las formas son iguales Como le digo Mi Personalidad Personalidad Erranca el coro Que es lo mismo que la introducción Que todas estas cosas Personalidad Que sería de mí Si no fuera igual Personalidad Personalidad No, 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 no No, 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 no Y entonces así Sigue el tema Entonces Como le digo Es de contra sencilla Es de contra sencilla Es un tema Si cachorro Que lo van a aprender Lapidito Y suscríbanse pues No se olviden pues Y entonces Como les digo El coro es igualito Que la introducción Bien Igualito a un coro Ya Y después viene Hay una parte Que es este Hay como un Esa parte Es este Un 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 La Pero si no que es más agudo En esta posición Si no que es más agudo acá Un La Un La Y un Si Este es Fa Sol La Ya Eso es un La Y un Si Agudo Es 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 Contra sencilla Esa parte Pero si no que es rapido Ya Es un poco rapido Pero va a ser más lento Para que lo puedan Pedirlo cachorro Después viene Lo que es el punteo Y las mismas notas Intorsión Y el choca Lo mismo De contra Sencilla Es un tema De contra Sencilla Para que lo puedan Pedir los cachorros Ya Como les digo De contra Sencilla El de acá Un poquito Lo tranca Es el Como se llama El La distorsión Es un punta Y el teclado También tiene que estar Con fuerza Pues el teclado El teclado Te quiere escuchar Si es bastante Ya cachoritos Si te gustó un video Suscríbete Si te gustó un like Para seguir Por ganar más videitos Ya Oye Mga cachorro Si te gustó un like Si te gustó un like Si te gustó un like